Hola, hoy te tengo muy buenas noticias. ¿Estabas esperando un curso de hipnosis introspectiva Aurelio Mejía en Suramérica para poder asistir? Pues ya en realidad, será en Guayaquil, Ecuador, del 15 al 18 de junio de este año 2023. La persona de contacto es nuestra colega Hania Pino. Sus datos aparecen acá al lado. No te demores en inscribirte, pues es cupo limitado. Nos veremos allí. Descubrirás el poder de la hipnosis y tu potencial como hipnoterapeuta.